El futuro de Carlos Peña está en el fútbol de Turquía, así informan medios locales que señalan que hay cuatro equipos interesados por llevarse a sus filas al mexicano, incluso reportan que tres de esos clubes ya tuvieron contacto con el futbolista que aún pertenece al Reignars de Escocia. El sitio especializado 24 Sad Football apunta que los equipos que ya han hablado con el Gullit son, Erzurum Spor, Alanyas Spor y Riz Spor, aunque también existe interés del Basaj Seir, quien marcha en la primera posición de la competencia. Carlos Peña fue comprado por Reignars, cuando el equipo era dirigido por Pedro Caixina en el segundo semestre del 2017. Ante la salida del estratega, el futbolista perdió actividad, pero el regreso del portugués el fútbol mexicano le abrió las puertas del Cruz Azul, club al que llegó por préstamo en el 2018. Tras un torneo con la máquina, en el que sumó más minutos en la categoría sub-20 que, con la platilla estelar, pasó al Necaxa, escuadra en la que se repitió la situación, incluso el conjunto de Aguascalientes decidió darlo de baja cuando faltaban dos jornadas de que terminara la apertura 2018.